El Ministerio Internacional Aposólico por la Fe presenta al expositor apóstol Johnny Copete con un mensaje al corazón. A su nombre, aleluya, le está hablando un hombre que ha experimentado la fe en gran manera. Yo doy gloria a Dios por los hermanos bautistas, yo era bautista y yo doy gloria a Dios por ellos. Pero yo no creía en el mover del Espíritu, no creía en el fluir, no creía en la unción. Aleluya, yo le voy a decir algo, que la unción marca la diferencia. Oh gloria, la unción, oh alguien que alabe a ese Dios vivo, alguien que lo glorifique. La unción marca la diferencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh gloria, yo había estudiado teología, angiología, demonología, arqueología, todo lo terminado en gía. Yo lo había estudiado, había indagado la palabra del original del hebreo, del griego, del arameo. Pero como dice Hebreos 13, 8. Cuando Dios se me reveló y me dijo Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Oh la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Que había uno también que estaba llorando en el cielo. Juan, estando en la isla de Pano, dice la palabra que le dijo Dios. Juan, sube acá porque te mostraré las cosas que han de suceder pronto. Y dice la Biblia que de pronto se oye una voz que decía no hay nadie indigno, ni en el cielo, ni en la tierra, de abrir el rollo, ni el sello. Y dice la Biblia, y yo Juan lloraba. ¿Por qué lloraba Juan? Hay diferentes clases de llanto. El llanto de Juan no era porque se le murió la mamá. No fue porque se le murió el esposo. No fue porque se le murió la esposa. No fue porque perdió algo. El llanto de Juan fue porque no había nadie indigno de abrir el libro. De abrir los sellos. Y dice la Biblia, oígame lo que le voy a decir. Allá hay una gran revelación. No había nadie indigno en el cielo. Del lado izquierdo, del frente, por detrás, ni arriba. Pero a la diestra del Padre estaba el único que era digno de abrir el libro y los sellos. Alábelo si puede. Si puede alabar a Dios. Alábelo. Un grito de guerra. Aleluya. A su nombre. Tremendo eso. Juan lloraba. ¿Sabe por qué Juan lloraba? No era el mismo llanto de Samuel. El llanto de Samuel era de tristeza. El llanto de Samuel era de impotencia. El llanto de Samuel era de dolor. El llanto de Juan era un llanto que dice Apocalipsis capítulo 5. Porque Juan decía. Juan decía. Si nadie abre el libro. Si nadie abre los sellos. No se puede hacer juicio. No vendría la revelación de la palabra a la iglesia. Hoy como nunca la iglesia precisa de una revelación del Espíritu para poder avanzar. Para poder crecer. Para poder desarrollar el potencial que Dios ha puesto en el pueblo de Dios. Para que pueda alcanzar como dice el libro de Efesios. Hasta que todos lleguemos a la plenitud de un varón perfecto. Alábelo. Si puede. Alabado. Sea el nombre de Jesús. Alguien que lo alabe. Alguien que lo glorifique. Si puede alabar a Dios. Alábelo. Si puede glorificar su nombre. Glorifíquelo. Aquí no tenemos un Dios muerto. Aquí hay un Dios vivo. Un Dios de poder. Un Dios de fluir. Aleluya. Aleluya. Dice la Biblia que no se hallaba uno digno. Pero a la diestra del Padre. A la diestra del trono. Había uno que estaba en pie. Y que la Biblia. Dice el ángel. El león de la tribu de Judá. Porque él es león. Para nuestros enemigos. Pero cordero. Para sus hijos. Alábelo.